Mensaje de Piqui Ávila a través de su cuenta de equis. La verdad es que en el actual sistema de salud son atendidos a diario miles de niños pobres a los cuales los médicos les salvan la vida. Incluso en los mejores hospitales del país donde concurren indistintamente pobres y ricos con enfermedades de todo tipo, hasta catastróficas. Pero en la secta hay casos, especialmente en regiones apartadas, donde niños y adultos tienen una atención deficiente o simplemente no la tienen. Usted lo podría corregir sin destruir lo que funciona bien. Ese es el clamor nacional que, tal vez, usted se ha negado a escuchar. Yo no defiendo las EPS, defiendo el sistema que tiene falencias pero que ha demostrado ser mejor que muchos en el mundo, más desarrollado. Ha costado mucho tiempo construirlo. Por lo demás, las comunidades médicas, ex ministros de salud, incluso de su gobierno, como Alejandro Gaviria, han lanzado alertas técnicas, no ideologizadas, que usted debería tener en cuenta sobre el peligro de su reforma. Cecilia López, por ejemplo, su ex funcionaria, advirtió que la reforma que usted propone puede quebrar el sistema y devolver al país al fracasado seguro social. ¿Qué pasa con la viabilidad financiera del proyecto? ¿Realmente usted cree que todos los problemas del sistema de salud se solucionan si el Estado es el asegurador? El panorama de los expertos es caótico. ¿Qué tal el riesgo de la corrupción mayor y de una politización de la salud, dejando en manos de Adres los pagos? Los políticos ladrones estarían al acecho. Todo esto sin contar la gran preocupación que genera en expertos el no tener claro qué entidad ejercerá control, hará entrega de medicamentos, linearias citas y mucho más. La llamada transición aterra a muchos. Indiscutiblemente si usted quiere, puede mejorar el sistema actual sin generar caos y muerte, sin poner en peligro la vida de los colombianos. Nadie quiere aquí un sistema de salud como el de Cuba o Venezuela. La llamada transición aterra a muchos. Indiscutiblemente si usted quiere, puede mejorar el